Hoy les voy a hablar algo de geometría pastada y un poco de precios del mercado de capitales. De entrada vamos a plantear esto de forma muy simple, a través de un cuerpo de investigación básico que es la introducción, que es lo que se va a aportar a través de este paper de investigación, y les voy a mostrar los alcances que se han logrado. Bueno, como resumen tenemos que el comportamiento del mercado de valores es algo así como complejo, ¿no? En nuestro caso solamente vamos a estudiar lo que son los mercados de capitales. Cabe decirles que su bolsa de valores aparta del mercado de capitales, viene del mercado de derivados. Vamos a revisar un poquito la énfasis o la relación que hay entre la lluvia de mercado y un análisis en R3. Esto para la aplicación de precios o determinación de volatilidad o rentabilidad de esas acciones. Los mercados financieros estudian son estos, New York, Londres, Frankfurt, París y nuestra bolsa mexicana de valores. Aparte también tenemos en nuestro enfoque de estudio la bolsa de New York con el estándar a cruz y con el NASDAQ en el sector de tecnología. Reiteradamente les digo que las variables que se están estudiando son la volatilidad y la rentabilidad. Esto para checar cómo es que se está moviendo esta dinámica económica actual en solamente el enfoque del mercado bursátil. Después tenemos lo que es la introducción, tenemos la geometría fractal como base del estudio a través de un análisis tridimensional. Estamos reclutando evidentemente todos los modelos lineales que se presenten como autocorrelación o correlación de precios de las acciones. Y tenemos aquí el esquema de R3. En el R1 tenemos el accionista, el inversionista como primer actor de nuestro estudio. En el R2 tenemos las casas de bolsa, que en nuestro caso serían todas las casas que son o que forman parte de la banca comercial, como ustedes conocen, ISE, Rubén Charrapolo y todas esas. Y por acá tenemos las instituciones reguladoras como el INDEBAN y todos los que están dentro de la bolsa, para determinar la correlación que tienen con el índice de precios y cotizaciones. Entonces, este sería el R4 y ahí es cuando nos encontramos con otra variable y esta sería X y es TETA y pondríamos ahí alguna alfa, gamma, TETA o lo que se les ocurra en el R4. La justificación de este tema es bien clara. Si tenemos por entendido que el ciclo financiero es un detonante muy principal del crecimiento económico. En México estamos hablando de 35 empresas bursátiles que forman el IPIC y bueno, de maneras generales voy a contar los índices de las bolsas que se estudiaron en New York, es el Standard & Poor's. Y el NASDAQ, reiteradamente les digo que solamente ocupa el sector de tecnología. Tenemos en Londres el Time Stock Exchange, este también tiene por ahí de 137 empresas y también solamente de 30 a 35 son bursátiles. En París tenemos el CAC 40, en Frankfurt tenemos el DAX 30, en Tokio tenemos el NIC 225 y en México pues tenemos nuestro índice de precios y cotizaciones. Entonces, ustedes cuando prenden su televisión en la sección de finanzas dice subió, el índice de precios y cotizaciones, tres puntos o bajó tres puntos. Y a la par viene algo que dice bueno, subió por tantas unidades o bajó por tantas unidades. Estas bolsas se estudiaron porque representan dos características importantes. La primera es la autoginidad y la segunda es la autocorrelación. ¿Qué tan afín? Son estas bolsas con la bolsa de México. Es decir, en cuanto al número de emisoras son totalmente discrepantes, pero en cuanto a bolsatilidad son exactamente las mismas. De ahí que seleccionó esta muestra. Tenemos que checar cuál es el efecto dentro de la economía nacional y cuál es el efecto dentro de la economía internacional. Esto al final se conoce como función participativa o función cognitiva. Bueno, pero más adelante se los voy a comentar. El planteamiento del problema, bueno, es complejo, está sujeto a sistemas abiertos. No sabemos cuál es el número exacto de los negociadores que se encuentran dentro de esas bolsas. Ni tampoco sabemos cuántas pocas se están manejando. Pocas es el número de lotes que tú vas a meter como accionista a la bolsa mexicana de valores o cualquier otra bolsa que tú quieras. Después tenemos el número de agentes que interactúan. Tampoco tenemos claro cuántos van a ser los agentes que van a interactuar dentro de esas operaciones, ya sea que compra o venta. Y bueno, pues vuelvo a reiterarles que el problema sigue siendo no lineal. Para ello voy a aplicar este método que es el fractal tridimensional y de esta manera voy a tratar de prospectar los mercados internacionales en relación con el mercado mexicano. Bueno, las líneas de investigación son tres. La primera, ¿cuáles son sus propiedades estadísticas? Hasta allá en el 2008 hay un doctor que se llama Balanchi y bueno, en conjunto con algunos estudiosos de la Universidad de Rosario en Argentina encontraron que ustedes están viendo mi dedo, ¿no? Acá está la curva gaussiana y tenemos una media que es cero. Hasta ahí se había determinado que la media fractal o la media de Amandeprot era de 0.618. Entonces si yo tengo, estoy allí en un punto medio con cero y para acá, si doy mi paso a la izquierda es menos cinco y para acá, si doy mi paso a la derecha es más cinco, ellos determinaron otro 0.118% lo que me determina 0.18% como ganancia. De ahí que todos los que vayan a entrar a las cosas tienen 0.118 de ganancia asegurado con las medidas de Amandeprot. Y bueno, después viene esto que son los procesos de electricidad de colas brechas, colas pesadas o colas de Levy. Este es un efecto que es debido a, por ejemplo, las fechas estacionales como 10 de mayo o al otro en diciembre. Todo el mundo quiere comprar en diciembre, tiene mil pesos y se gasta cuatro días. Finalmente tenemos lo que es la distribución no gaussiana debido a la media dorada o media de Amandeprot. Todos estos efectos dentro de los precios de las acciones que se están cotizando en la bolsa mexicana de Amandeprot. Tenemos el método de investigación, comenzamos con un análisis estadístico y después lo hacemos tridimensional. Las bases geométricas sobre las que parte este estudio son para el bípedos de revolución. Es decir, son dos impérmolas, una que abre hacia arriba y denota crecimiento financiero, y otra que baja hacia abajo y denota decrecimiento financiero. Esto, al meterlo al R3, X, Y o Z, el esquema que les presenté en un principio, empieza a girar porque son entornos de revolución. Y esta propiedad de autosumilitud y autofin quiere decir que todas las cosas que se estudian tienen exactamente el mismo número de empresas bursátiles como las tiene México. El exponente de Horst, Horst era un chavo que era hidrólogo y le encargaron realizar un estudio para ver cómo es que pasaba el agua dentro del río Nilo, y él se percató que la formación de las rocas era lo que determinaba la fluidez de estos líquidos. Entonces, ahí es Horst, no es más que el logaritmo del rango al cuadrado, o elevada a la 1 medio, que sería el Bromiano, y en Bromiano es la estabilidad de los precios de los mercados. Esto se representa a través de la ley de potencia, y nuevamente estudiando lo que es la rentabilidad y la volatilidad de los mercados. Tenemos un tipo de investigación, ¿qué tipo de investigación es? Bueno, pues, metemos lo que es R3, la teoría del caos, y esto para precisar más los precios del mercado de capitales. El objetivo general, bueno, es aplicar el método fractal a través de cuatro instrumentos. El primero es el rango reescalado, el otro es espectro potencia, el otro es rugosidad constitucional, y el último es variograma. Les voy a comentar de manera muy rápida de los cuatro. El primero, que se llama el rango reescalado, imaginen ustedes que estoy sobre una montaña y quiero subirla. Mi paso no es tan firme porque traigo zapatos que se me pueden resbalar. En cambio, si yo traigo unas botas, el rango reescalado o el movimiento que yo ejerzca sobre la montaña va a ser más fijo. A eso se refiere, ¿qué tan fijos son los precios? A través de periodos, N periodos. El rango espectro potencia, ese también es básico. Todos los cuerpos tienen una sombra. Yo estoy aquí parada en un instante fijo, T0, y si yo volteo y hay sol, va a haber una sombra. Ese es un precio sombra, ¿no? Es como jugar a saber si va a subir o va a bajar el precio de esa acción. Después tenemos el de rugosidad longitud. Ese es básico. Si tú te subes en una bicicleta y quieres salir de la escuela de economía, llegas en un menor tiempo a que si tú sigues, tú caminando como cualquier individuo, ¿no? Y finalmente el método del variograma. ¿Tú cómo tú has visto esto de los...? Cuando vas al cardiólogo, ¿qué te toman? El electrocardiograma. Ese es exactamente el mismo. Vas a seguir todos los puntos hacia arriba o hacia abajo de los precios de las acciones. Finalmente la hipótesis, bueno, es el total rechazo de la geometría euclidiana. Vamos a crear un algoritmo con carácter de iteración. Estamos creando un software que se llama DEPA y este software nos está permitiendo iterar el precio 10.000 veces, eso a tiempo real de acuerdo al mercado, nos adelantamos 6.4 segundos para dar el pronóstico de un precio de una acción. Y creamos una matriz de complejidad donde la dimensión fractal sea mejor o mayor a la dimensión topológica. La dimensión topológica es cuántos aristas o cuántos ejes vas a encontrar con tu fractal. Y siempre tiene que ser mayor la característica fractal que la característica topológica, ¿no? De ahí el total rechazo a triángulos de Sierpinski, conjuntos de Cantor, todos los fractales que son lineales. Y bueno, les voy a mostrar rápido un pronóstico. Este es un hipervínculo. Ah, sí la veo. Bueno, acá tenemos cómo se está trabajando esto. Son 50 funciones, todas con seno y coseno. La parte del seno me va a determinar todas las altas del mercado y la parte del coseno, todas las bajas del mercado, a través de una media. ¿Qué me garantiste la media dorada, no? Ya demostrado por Euclides que era 0.618. Aquí nos seguimos con todas las... Perdón, por favor. Con todas las funciones. Son 50. Ahí voy a ir interiando todo mi precio, todo mi precio. Y en la parte de abajo les voy a enseñar la pantalla de cómo metemos los datos para empezar a usarlo. Bueno, acá tenemos las formulitas o los supuestos matemáticos que creamos. Le metemos en función la triple para que nos dé la tercera dimensión. Le metemos acá la cuarta para que nos dé la parte fractal o rota. En todas las direcciones X, Y o Z vamos a meterle la media dorada, que es 0.618. El máximo de iteraciones son 10.000. Con esto me adelanto 6.4 segundos al precio de la bolsa actualmente. Y acá tenemos el valor. El valor va a ser el número de emisoras que se encuentran cotizando en ese mercado. Por acá tenemos en los textos de Yulia, el precio máximo y el precio mínimo. Le das Open as New y se realiza un fractal que es solamente una cartita fractal. Para realizar un mapa fractal vamos a apuntar 50 fractales de manera como menos tradicional. Pasamos a la siguiente. Que es la matriz de complejidad. Chequen esto, les voy a enseñar un poquito a leer. Es el cuarto fractal, alero fractal, cuarto fractal, disculpe, cuarto fractal al este 90 grados. Nosotros tenemos 90, 180, 270 y 360. Y entonces es el cuarto fractal hacia el este a 90 grados. El segundo cual sería, primer fractal al este 180 grados. Hacia el sentido de las manecillas del reloj o inversamente a las manecillas del reloj. Todo depende de cómo sea tu modelo. Si es logarítmico, es positivo. Si es antilogarítmico, es negativo. Y bueno, así es como vamos a ir rotando cada una de nuestras cartas. La siguiente. Tenemos que es la bursatividad dentro del caos. Estos son algunos fractales que yo les mencionaba, que estamos rechazando porque son lineales. Y la estabilidad no existe, es como si dijera, todo lo que se demanda, su oferta y todo está en equilibrio. Eso no existe. Realmente hay demasiados problemas para tratar de saber cuántos agentes interactúan, en qué cantidad y en qué lugar geográfico. Para ello, en la parte de abajo, Salvador, les voy a mostrar rápido una carta fractal, que es esta, la que viene, la que viene. No, no, no. Sobre esa misma, pero hacia abajo, por favor, Salvador. Ok. Acá estamos dibujando una carta fractal. Si ustedes ven, este cuadrito es solamente una carta que ya sufrió 10.000 iteraciones. Este otro cuadrito es otra carta. Y así sumamos 50 cartas para demostrar un mapeo fractal. Toda la parte que está en rosa son bromianos, es decir, me representan estabilidad en el mercado. Toda la parte que está en verde, todo esto es recursividad, ya sea positiva o negativa. Si es positiva, entonces es un margen. Y el accionista o el inversionista tiene utilidad. Si es para la izquierda, entonces es una pérdida de igual manera para los agentes. Nos seguimos con la siguiente, por favor. ¿Qué es la función? La siguiente pestaña, por favor, Salvador. Gracias. ¿Qué es la función cognitiva de participación? Lo que les mencionaba hace un momento. Ustedes se van a dar cuenta qué tanto participa la empresa respecto del mercado, o viceversa, qué tanto participa el mercado respecto de esa empresa. Sin importar que sean servicios, transportes, industrias, no va a importar el sector. Tú lo que te vas a dar cuenta es qué tanto impacta esa empresa al índice de precios y cotizaciones. En la siguiente, por favor. Esta es la prueba de Houser-Vesikovich, que es nada más que la... El S representa las 130 empresas, o dependiendo la vuelta que estés estudiando, el L es el logaritmo del rango, entiéndase por rango el máximo menos el mínimo, todo esto con propiedades logarítmicas, para que cuando tú tengas un precio máximo de 6 y un precio máximo de 5, y en el mercado metas 1.300.000 acciones, le metas logaritmo y se vuelva una cantidad homogénea. Seguimos. La siguiente, por favor. Y esta es la aproximación fractal. Acá es un caso de UFES de México, Alperca, Grie, Sansa, todas estas están en cero porque salieron del mercado de capitales y se fueron al mercado derivados. Generalmente se van las que están en el sector primario, ya ni si hay agriculturas, agricultura, presta y todas esas. Y si ustedes se dan cuenta, ninguna se acerca al 0.5, es decir, ninguna tiene distribución gaussiana. Este es un ejemplo, ¿no? Bueno, nos seguimos al siguiente, por favor. Y en esta es la prueba de T a la 1.5, que es el course que les platicaba en el río Nilo. Exactamente va a ser lo mismo, el logaritmo del rango máximo, mínimo, y acá metemos el logaritmo del rango a la 1.5. Es decir, ¿qué tan en equilibrio están los fractales que ustedes vieron en la parte media dibujados de ruso? Y finalmente tenemos una muestra vulgar de lo que es una cola gruesa o cola levy o cola pesada. Acá si ustedes están viendo, está bien abierta y cierra como una curva corriente. Lo ideal en los fractales es que cierre del lado derecho. Esto para que represente un margen o ganancia en nuestro mercado de capital. Regresamos a la presentación, por favor, Salvador, ya para concluir esto. La siguiente, por favor. Los alcances, bueno, vamos a poder determinar los valores solamente extremos, ya sea a la alta o a la baja, porque la actual metodología de movimiento bromiano fraccional nos permite determinar cuánto va hacia la baja o hacia la alta, pero los valores extremos o de fuga, o puntos de fuga, es como cuando ves un cuadro y te pones en la lista izquierda y dices, tengo tres puntos de fuga, ¿no? Los puntos de fuga o los precios que salen de la atmósfera de autocorrelación de precios se van a determinar a través de esta metodología. Es una buena opción, creo yo. El siguiente, por favor. Las principales aportaciones, bueno, para el accionista van a mejorar su decisión de compra o venta de activos, ¿no? Para el inversionista, pues va a darle una forma más segura de cómo ustedes van a poder invertir o no. Cada vez que de 50 mil pesos ustedes como personas físicas ya pueden ir a comprarse un buen lote. Para las casas de volta, bueno, pues va a asegurar el asesoramiento de los intermediarios o brokers a través de los clientes y casas de volta y para las instituciones reguladoras al tener un mejor control de los precios pues va a realizarse de manera más objetiva su supervisión y fomento. La que sigue. Los resultados finales, bueno, tenemos el método de fractal bidimensional, dentro de la Bolsa Mexicana de Valores con respecto de los demás, tenemos un mejor ajuste de la rentabilidad y la volatilidad de estos precios y finalmente formular en base al método de las formas geométricas o geográficas de iteraciones fractales para determinar pues un mejor acercamiento a nuestra realidad actual en cuanto a los precios de las acciones de los mercados de capital. Las fuentes de consulta pues son todos estos pero yo les recomiendo que lean todos los papers de Mandelro y finalmente saber a estos hoteles. Ahora con ustedes el doctor Ocanelo por favor por favor doctor ya me ha pasado gracias a todos.